Al lado de mi casa hay otra casa Donde se ve vivir, como ella, como aquí La vi tan cereza a mi semejanza Un hombre, una mujer, un niño sin saber Ríen de lo que yo reí, lloran de lo que lloró Lo mismo te sucede a ti Somos igual en todo Si el mundo fueran solo dos familias O voy a exagerar, dos gentes nada más Cuánta preocupación de una la botará Cuánto miedo a quedar solo en la oscuridad Fuera entonces la hermandad Cosa de convivencia Y no como en la realidad Que es de supervivencia Para el decir del pueblo ser hermano Es más que comunión O darse un pantalón La soledad La soledad es parte del camino Del que no tiene don Del que no es señor Si se traslada esta elección Al plano universal O se está al pie de otro cañón O se ve agonizar La soledad es parte del camino O se está al pie de otro cañón La soledad es parte del camino La soledad es parte del camino O se está al pie de otro cañón O se está al pie de otro cañón Gracias.